No, 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 no hay ningún vínculo, no tiene que ver en nada. No, es que no había buena relación con la secretaria de Gobernación. Palabras de ayer del presidente López Obrador. Hoy, la entonces secretaria de Gobernación, sin duda enfrentada con el entonces consejero jurídico, Julio Scherer. Hoy, la exsecretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, reconoció lo que ayer dijo el presidente. Las diferencias que tuvo con Julio Scherer cuando ella era secretaria de Gobernación. La secretaria de Gobernación tenía la atribución y las facultades y las competencias para la relación con los poderes. Con el poder judicial, con la fiscalía, con el poder legislativo. Y estas facultades, pues se las había arrogado el señor consejero jurídico. Yo no estaba defendiendo a la secretaria de Gobernación, estaba defendiendo a la secretaría de Gobernación en sus atribuciones y en sus facultades. Ese fue el principal, digamos, problema o la principal tensión entre el funcionario, entre el consejero jurídico y la persona de la secretaría de Gobernación. Que insisto, no fue una atribución, una competencia a la secretaria Olga Sánchez Cordero, sino una atribución y competencia y facultad de la secretaría de Gobernación. Gobernación.